Ayer, Malaya, Malaya, era buena, hace cuatro años, no, mala, a mí me gusta, es mala, era muy buena, ha pasado por decir cuáles veces, amor, en mi corazón yo no merece, pero tú no deseas, yo no me gusta, hace cuatro años, no, mala, a mí me gusta, es mala, a mí me gusta, era muy buena, ha pasado por decir cuáles veces, amor, en mi corazón, no, mala, a mí me gusta, era muy buena, ha pasado por decir cuáles veces, amor, en mi corazón, no, mala, a mí me gusta, ahora yo no sé lo que yo merece, pero no me gusta, es mala, a mí me gusta, a mí me gusta, era muy buena, ha pasado por decir cuáles veces, amor, en mi corazón, no, mala, a mí me gusta, era muy buena, ha pasado por decir cuáles veces, amor, en mi corazón, no, mala, a mí me gusta, 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 Estamos rompiendo Estamos rompiendo Y en mi mambo Kijani Arron Kiki